Pues me puse el traje espacial y ya entra el closet al rato salió del closet pero pintado tengo que esprayar este estos shelves todos los que ven ahí toda esta parte de abajo tengo preparada la pistolita y pues bueno me puse el traje de blanco porque salió un esprayado como pueden ver esta es mi mi máscara pero ya esta toda toda jodida ya chale ya es tiempo de comprar una nueva uso guantes para protegerme las manos y pues bueno ahorita lo vamos a esprayar y van a ver los resultados